Lote número 99 Son tres vacas paridas Llegaron de cimitarra Se pesaron a las 11.53 minutos de la mañana 1.750 es el peso total de las vacas 583 kilos es el promedio 3.500 es la base 3.500 es la base 5.83 el promedio es todo atajos Observen las crías, la habilidad materna de las vacas Señores, muy bien paridas Dos hembras, un macho Dos hembras, un macho 3.500 la base